Deja de pelear en tu casa. Tú no quieres un hogar donde se sienta un ambiente hostil todo el tiempo, donde las personas estén enojadas o a la defensiva. Pero eso sucede porque nosotros lo permitimos. Avivamos el fuego de los reclamos. Somos poco tolerantes, somos impacientes. Nos gusta decirle a los demás en qué están equivocados. Tal vez eres tú quien está propiciando que los demás reaccionen mal. Cuando te imaginaste a tu familia, ¿sí o no? Siempre pensaste en un hogar en el que todos se sentirían seguros, en paz, donde llegarían a descansar y a olvidarse del estrés. Pues trabaja por ello, propícialo. Pero empieza contigo, sé más flexible, sé más amable con los demás, más respetuoso, más abierto, más comprensivo, sé más humano. Tu familia tiene muchos ataques. Que esos ataques no vengan de ti.